¿Qué es la película? Y encontrarlo es maravilloso y eso es algo que lo he vivido y yo mismo llevo muchos años viviendo fuera de México. Y Alemania, bueno, pues porque es el país que conozco muy bien y yo hablo alemán y vivo ahí también ahora y entonces para mí era lo natural hacer una película con los dos países que conozco muy bien y de México al país que amo y que quería hacer una película también. Que fuera diferente, que no hablara de las cosas horribles que ya sabemos, sino hablar de algo hermoso que es encontrar la amistad en un país lejano. No entiendo nada, yo nada más estoy buscando a Gloria... Interpretar un personaje diferente a lo que he estado haciendo, pues la verdad es que es una bendición como actor. Y luego también poder adentrarme en el fenómeno migrante para mí fue fundamental. Una parte horrible de nuestro país, pero combinado con este cuento y fábula, luego es una cosa hermosa. Me topé con gente muy sensible, como tú dices, muy inocente, con amor a su familia. Este... Porque también puede ser una imagen desvirtuada esta de que no tiene dinero, entonces lo primero que hace es irse con el narco este, ¿no? Es una imagen desvirtuada, ¿no? Me topé como codice este Jorge. Cuando yo estamos creando el personaje, me lleva al pueblo este para que yo conociera dónde vivía Ramón. Y nos topamos con mucha gente que se quita el bocado de la boca y te dice, ven, este, te invito a un taco de frijoles, este, un cafecito, a pesar de que no tienen nada. Entonces para mí el estar rodeado de todo este, pues de todo este mundo para mí fue maravilloso, ¿no? Porque te das cuenta de que en México sí existen personas nobles, generosas. Guten Tag, Fajuru. Guten Tag, Ramón. Come rein. Buenas noches. Buenas noches.